La entrevista en 24 Morelos. Ya estamos de regreso en 24 Morelos y hoy saludo con mucho gusto en este espacio informativo a Armando López, él es director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Y bueno, vamos a abordar muchos, muchos temas de interés para todos los ciudadanos y sobre todo lo que busca esta dependencia, pues es terminar prácticamente con la burocracia. Armando, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, precisamente quiero que me platiques, vamos a iniciar esta plática. ¿Qué atiende esta comisión? Mira, uno de los principales objetivos de esta comisión es tener un registro estatal de trámites y servicios. Te comento, son 899 trámites y servicios estatales que se prestan en las diferentes dependencias del gobierno estatal. Y otro de los objetivos también es simplificar esos trámites para evitar que la gente incurra en otros gastos o costos de cumplimiento por realizar los trámites. Y así es, lo platicábamos hace algunos minutos fuera del aire, todos estos temas al momento de acudir a cualquier dependencia. Vamos a las ventanillas, nos acercamos, nos piden una serie de requisitos, pero bueno, cuando vamos precisamente por toda esta documentación al momento de regresar, pues nos encontramos que ya no es la misma persona e incluso pues estos requisitos cambiaron. Ya están pidiendo otra cosa, vaya otra documentación, a veces por tan solo un papel, una firma, no son realizados estos trámites. Y bueno, precisamente la comisión que preside se encarga de simplificar, vaya, toda esta situación y prevenir que los ciudadanos pierdan tiempo y sobre todo dinero. Así es, mira, lo fundamental aquí es que ningún trámite, requisito, costo se va a quedar a criterio del servidor público. Por eso está este registro estatal en la página de la CEMER, que es cemer.morelos.gov.mx, donde la gente antes de ir a preguntar los requisitos puede consultarlos en línea y ya posteriormente acudir con sus requisitos y con el costo para poder pagar el trámite y se le tienen que respetar esos requisitos que está presentando la gente. Eso evita que la gente vaya a preguntar y vaya a dar vueltas en balde. Repíteme, por favor, esta liga a través de internet donde pueden consultar todos estos requisitos y bueno, también nosotros como ciudadanos, pues ser corresponsables en la simplificación de todos estos trámites hasta insistir, pues no perder el tiempo y sobre todo el dinero. Así es, es cemer.morelos.gov.mx Oye, precisamente hay, están impulsando desde la CEMER una nueva manera de hacer todos estos trámites y es no solicitando el acta de nacimiento en varios de los trámites que se realizan a diario por parte de la ciudadanía, pues es un requisito indispensable. Hoy están buscando ustedes en aras de lograr esta simplificación de los trámites, pues que este documento no se ha exigido en algunos trámites. Sí, bueno, más la principal, el principal objetivo de esta disposición más bien es pedir el acta de nacimiento pero que no sea actualizada. Es decir, que si el trámite lo requiere y te piden acta de nacimiento, puedes llevar el papel que tú tienes desde que naciste, siempre y cuando tenga buenas condiciones y esté perfectamente elegible. Es el único requisito para volver a renovarlo, que ya no tenga uso ese papel. Entonces, el exhorto ahorita es que no se pida actualizado a criterio del servidor público porque no está fundamentado legalmente que se tenga que pedir una actualización constante de ese documento. Ese documento no prescribe, es decir, no tiene vigencia definida. El único caso en donde sí se va a pedir actualizado es en los requisitos, en los trámites de registro civil. Ahí sí porque lo tienen fundamentado en el reglamento de registro civil. Pero estamos hablando de 13 trámites contra 150 trámites que hemos identificado en donde se pide el acta de nacimiento. Y si me lo permites, también se hizo el exhorto, la invitación a las municipalidades para que se adhieran a esta disposición del gobernador, que se homologuen también, porque a fin de cuentas es un beneficio para la ciudadanía. Ahorita, al día de hoy, solamente Huitzilac ha levantado la mano mediante un escrito formal, dio respuesta a esa invitación del gobernador diciendo que ellos no van a solicitar el acta de nacimiento actualizada. Entonces, aprovecho este espacio para invitar también a los demás presidentes municipales a que se unan a esta noble, pues es una noble causa, ¿no? Estamos evitando generarle más costos a la ciudadanía. Incluso en algunos que pudieran estarse incurriendo en algunos actos de corrupción al momento del servidor público solicitar de manera vigente este documento. Sí se hacía, y recuerdo yo, corrígeme Armando si estoy equivocada, cada seis meses tenía que estarse generando esta vigencia en las actas de nacimiento. Ello, por supuesto, conllevaba un gasto y un golpe a la economía de los morelenses. Hoy se exhorta desde la ACMER que, bueno, todos los municipios, pues, acaten o se sumen a esta campaña para no solicitar de manera vigente o con estas vigencias de algunos meses el acta de nacimiento, sino que si está en buen estado y eso, pues, se permita realizar estos trámites. Estamos también pendientes de lo que resuelvan las autoridades municipales en este sentido porque, bueno, sin duda ayudarían mucho a todos, a todos los ciudadanos. Mi querido Armando, recuérdanos tus contactos a través de ligas en internet donde se pueden consultar e incluso donde pueden visitarlos a ustedes para que si los ciudadanos tienen alguna duda al momento de hacer un trámite, pues, puedan realizarlo con ustedes. De hecho, nada más, así rapidísimo, si me lo permites comentar, viste la palabra exacta, corrupción. O sea, la meta es combatir la corrupción a través de la simplificación de los trámites. Es el objetivo. Sí, si me lo permites, estamos en la calle No Relición, número 2, Colonia Centro de Cuernavaca, es despacho 302, tercer piso. Ahí estamos ubicados, las puertas están abiertas de la Comisión Estatal. Para el público en general, si tienen cualquier duda. Y también el teléfono es 1312-9128. Y, bueno, en redes sociales también nos encontramos, arroba CEMERMOR. Bien, hay estas ligas a través de 24 Morelos, por supuesto, se las compartimos. Si ustedes están realizando alguno de los trámites, algún trámite cual sea, bueno, pueden consultar ahí precisamente todos los requisitos, evitar con ello caer en estos actos de corrupción, conocer ya a detalle qué documentos son los que requieren para el trámite que ustedes estén realizando, incluso los costos, bueno, con ello ya acudir a todas estas dependencias, a todas estas áreas, con todo en regla. Y, bueno, así no perder tanto tiempo, simplificar, vaya, todos, todos estos procedimientos. Mi querido Armando López, yo te agradezco que hayas venido a platicar con nosotros. Y, bueno, estamos pendientes de, sobre todo, este tema que tiene que ver con los municipios, a ver cuántos más se suman a esta disposición, a esta campaña, que busca, busca sin duda ayudar económicamente a todos, a todos los morenenses. Muchas gracias, Armando. A ti, por la invitación. Muchas gracias.